Hola a todos y bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a hacer la reparación de este proyector Optoma que tiene el chip DMD dañado. Como podéis ver ahora en la pantalla vais a ver que tiene un montón de píxeles muertos, blancos y negros, y hay que cambiar un chip que tiene el interior que es el que reproduce las imágenes que estamos proyectando. Bueno, aunque la imagen que se graba con el móvil es un poco defectuosa, pero estáis viendo por aquí que tiene un montón de píxeles, blancos, negros... Ese movimiento de la pantalla es un efecto solo de la grabación del móvil. Lo voy a acercar un poco más. Ahí lo podéis ver con mayor detalle. Hay algunos proyectores que multiplican por 4 o por 5 la cantidad de píxeles que tienen estropeados. Bueno, pues hay que cambiar un chip que se llama chip DMD. Yo ya lo he comprado y os voy a enseñar cómo lo voy a montar. El chip DMD es este chip que hay aquí, en el que tiene aquí un cristalito y detrás tiene como una especie de LCD pequeñito en donde se forma la imagen con el movimiento de unos píxeles que tiene el interior. Digamos que tiene una especie como de microespejos que se mueven, entonces pasado el tiempo esos espejos se bloquean y algunos píxeles se quedan bloqueados y se quedan a un blanco o en negro, mientras que el resto funcionan correctamente. Aquí lo podéis ver con mayor detalle. Lo he comprado por AliExpress y la verdad que no ha resultado nada caro. Unos 30 o 35 euros. Bueno, aquí vamos a intentar ver el chip al microscopio, a ver qué es lo que vemos. Acerco. Bueno, esto es lo más que puedo acercar el enfoque del microscopio. Y ahí veis que se aprecian un poquito los píxeles internos que tiene. No se ve nada raro. Voy a intentar reenfocar más. Aquí no se ve nada raro. Esto va sellado con una cápsula de cristal, con lo cual los daños del chip se producen en el interior y no podemos hacer nada para evitarlo. Vamos a empezar a desmontar el proyector. Voy a quitar la lámpara lo primero para que no nos estorbe. Quito la tapa. Y esta es la lámpara. La vamos a dejar aparte. Y empezamos a desmontar el proyector. Para desmontar el proyector vamos a quitar estos dos tornillos. Y en la parte trasera tiene otros dos aquí abajo. Y esto supongo que se abre a presión. Tiene una pestaña aquí en el centro y en los laterales. El chip DMD va metido aquí dentro de la óptica en la parte trasera, con lo cual todo esto lo tenemos que desmontar. Vamos a ir quitando tornillos. Tiene aquí otro que está un poquito por debajo. Y aquí tenemos la electrónica. Hay que levantar toda esta placa electrónica. Vamos a desmontar esta pegatina por si hay algún tornillo debajo. Y ahora vamos a ver cómo levantamos la placa. Vamos a intentar quitar esta parte del chasis porque el circuito queda bastante sujeto. Quito estos dos tornillos. Y vamos a ver si para soltar el chasis quitamos estos tornillos del conector VGA. Esto cada vez está más suelto, pero todavía nuestra placa no sale. Nos estorba la parte de atrás. Se tira hacia atrás y sale. Y ahora ya tenemos más fácil el desmontaje de esta parte de aquí. Pero todavía sigue algo enganchado. Vamos a desmontar también el frontal. Tiene un tornillo aquí abajo. Y el cablecito del sensor óptico. Bueno, la placa salía nada más tirando porque tiene un conector aquí debajo. Pero me estorban estos conectores de aquí. Y fijaos como está en el cable negro. Va a este lado. Y aquí viene uno como metalizado. Vamos a quitar estos conectores. Este conector se tira esta piecita un poquito para adelante. Sale hacia adelante. Y este simplemente tirando. Aquí tenemos otro conector. Más pequeñito. Y lo que nos impedía quitar la electrónica. Que posiblemente no hace falta ni siquiera destornillarla de esta parte metálica de aquí. Pues será este conector que va metido aquí. Y ya tenemos a nuestra disposición la óptica. Que es la siguiente parte que tenemos que desmontar. Hay que tener mucho cuidado con la rueda de color que está aquí. Dejamos la electrónica a un lado. Tenemos aquí nuestros conectores. Y ahora la óptica. Pues que yo vea tiene aquí unos tres tornillos en la parte inferior. Lo vamos a desmontar también. Es un destornillador del número uno. De Philips. Estos tornillos son más pequeñitos. Aquí hay otro tornillo. Y ya la óptica se la hace arriba. Bueno, la óptica estaba sujeta por cuatro tornillos. Uno, dos, tres ahí en el interior. Lo podéis ver aquí. Y cuatro tornillos. Y ya sale todo el conjunto con la rueda de color. Y todo lo demás. Tened cuidado. Porque la rueda de color también es otra avería más que se produce. Porque hay un sensor óptico que se mancha. El sensor óptico es este que veis aquí. Ese sensor se mancha. Ya que lo tenéis desmontado. Aprovechad a darle un soplido por aquí. Le dais un soplidito por aquí. Para limpiar los sensores de la rueda de color. Y ya dejáis toda la óptica preparada para su funcionamiento óptico. Ahora vamos a desmontar el chip que viene aquí dentro. Hay que quitar estos dos tornillos que tiene aquí en la parte trasera. Esto es muy similar al disipador que tiene. El procesador de un ordenador. Entonces quitamos estos tornillos de aquí. Va con unos muelles. Que son los que mantienen la presión ahí el chip. Y el disipador sale tal cual. Aquí podéis ver el conjunto de disipador y óptica. Y esto sale hacia atrás. Sale el chip. Y el chip DMD supongo que estará pegado aquí simplemente con esta gomita. Ahí lo veis. Este es el famoso chip. Y creo que se ven perfectamente los píxeles muertos. Este es el chip viejo y este es el chip nuevo. Vamos a ver si por la parte trasera es exactamente igual. Que veis que sí. Y todo esto es toda la silicona de disipación. Ponemos los chips en la misma posición. Quitamos esta gomita. Y lo que hay que hacer es poner nuestro chip aquí. Tiene posición. Si os fijáis aquí esto tiene que coincidir con esta ranura de aquí. Lo giro. Y para meterlo correctamente hay que liberar el zócalo. El chip entra perfectamente. Cierro el zócalo. Y este tornillito es muy similar al que tiene el PC. La palanquita que tiene el procesador del PC para fijar el chip a su lugar. Ya está ahí. Y ahora esto. Pues lo tenemos que poner en su posición. Si nos fijamos. Esta parte de aquí iba hacia el triangulito. Es decir que va así. Aunque en esta parte de aquí tiene la forma de la goma. Con lo cual voy a poner esto aquí. Y pongo el chip. Ya solo nos falta limpiar esta parte de aquí. Y darle aquí silicona térmica para refrigerar el chip. Vamos a poner la óptica boca arriba para que esto quede más o menos en su posición. Ya habéis visto que hemos puesto aquí el chip. Con la gomita en su posición. El chip ha de estar perfectamente limpio. Y aquí tenemos la tira para mejorar la disipación térmica entre el disipador y el chip. Pero en vez de poner esta tira que me parece que no transfiere el calor. Igual que una silicona térmica de estas que se pone en la CPU de los ordenadores. Pues le vamos a dar silicona térmica aquí. Prefiero que sobre y luego se expanda hacia los laterales. Y este rebaje que tiene aquí el disipador va hacia el lado del conector. Con lo cual esto lo ponemos así. Y ahora tan solo queda poner los tornillos, cada uno con su muelle. Apuntamos los dos tornillos. Verificamos que todo queda en su posición. Y que más o menos este conector queda paralelo. Porque si nos fijamos esto puede girar, el disipador puede girar con respecto al conector. Tiene un cierto margen de holgura. Y ya apretamos. Ahora voy a soplar con un poquito de aire los sensores de la rueda de color. Tampoco os pase de llegar de mucho aire porque podéis partir la rueda. Bueno, vamos a montar la óptica de nuevo en su sitio. Cuidado con los cablecitos y la rueda de color. Y vamos a ir poniendo sus tornillos. Si el destornillador está magnetizado mejor. Recordad, como siempre os digo, que siempre apuntad los tornillos pero no los apretéis hasta el final. Hasta que tengáis todos los tornillos puestos. Ponemos el frontal. Ya monto el frontal porque uno de los conectores del sensor óptico es este. Y antes de poner la placa electrónica, quiero que todos los conectores estén aquí. Este es el tornillo que sujeta el frontal. Y ahora ya colocamos la electrónica. Este cable tiene que pasar por aquí detrás. Presionamos para conectar el conector que hay aquí detrás de la óptica. Y ya podemos ir poniendo los pequeños conectores que tenía nuestro proyector. Este se presiona ahí y se aprieta esta pestaña. Y este aquí. Y todo esto iba aquí pegado. Y ya volvemos a montar todos los tornillos. Estoy viendo que me falta un tornillo pero es que este tornillo no va aquí. Aquí es uno de los tornillos de la chapa superior. Este va aquí. Los tres conectores están puestos en su posición. Vamos a montar la parte trasera. Y ponemos los tornillos del conector de vidrio. Y ya nos queda poner la chapa de protección superior. Y apretamos los tornillos. Y antes de cerrar el proyector vamos a probarlo a ver si funciona. No se os olvide montar la lámpara. Los contactos eléctricos de la lámpara están aquí. Ponemos el proyector en posición. Y el botón de encendido es este. Ya vemos que sale algo de imagen. Bueno y ahí podéis ver como la imagen sale perfecta. Vamos a terminar de cerrar el proyector. Veis que no hay ningún pixel muerto. Está todo perfecto. Y lo único pues luego probar a ver si el resultado es duradero en el tiempo. Apagamos de nuevo. Bueno aquí veis el chip viejo. Si lo veis ahí con el flash. Pues también se aprecia. Aunque se aprecia mejor con el microscopio. Pero ahí ya se ven los pixel muertos dentro del chip. Bueno aquí podéis ver el chip viejo. Veis que efectivamente al microscopio se ven ahí una serie de píxeles o puntitos. Que aunque no llegamos a ver perfectamente. Pues fijaos como quedan como levantados. En el otro si recordáis. Todo eso se veía una superficie perfectamente uniforme. Bueno pues todos esos son los píxeles bloqueados que tiene nuestro chip de LP. Y esto es irreparable. Porque aquí delante tenemos una cubierta de cristal. Y aunque le demos una serie de golpes. Pues los píxeles siguen en la misma posición. No sabemos por qué. Porque hay en algunos sitios que dice que es que le da el aire a los píxeles. Y se deforman y demás. Pero aquí ya veis que van detrás de un cristal. Y esto es un defecto que tiene estos chips y un envejecimiento natural. Bueno vamos a terminar de montar el proyector. Desenchufamos. Y ponemos su tapa. Hay que tener cuidado que esta parte del control de la óptica. Este agujerito que veis aquí. Coincida con el tornillito de la óptica. Vamos a dejar en la posición superior. Esto centrado. Y colocamos su tapa en su sitio. Me estorban estos cables. Estos cables no van en su posición correcta así. Bueno a ver esto es la primera vez que lo hago. Y efectivamente aquí ha habido un problema. Y es que en esta zona de aquí entra un plástico de la tapa. Entonces este cable no puede venir por aquí. Si no tiene que ir un poquito más por un lateral. Por aquí. Que no roce tampoco con la rueda de color. Pero que nos deje toda esta zona libre. Por eso lleva esta pegatina aquí. Para que todos estos conectores y demás. Queden aquí a esta parte izquierda. Y esto quede libre. Porque aquí entra una especie de espuma o algo así. Bueno vuelvo a montar. Bueno ahora si. Vamos a ver si cierra nuestro proyector. Está ahí bien. La óptica parece que este enganche también ha funcionado perfectamente. Y ahora presionar para las pestañas de presión. La de aquí atrás es la que más cuesta. Y volvemos a poner los tornillos de la parte trasera. Y de la parte inferior. Bueno y como siempre una vez finalizado el trabajo. Hay que volver a probar el equipo de nuevo. Por si ha sucedido alguna cosa rara. Esto se enciende perfectamente. El botón de encendido. Encendemos. Aquí tenemos el chip viejo. El zoom funciona perfectamente. Y el enfoque que está aquí delante también. Y ahí veis. Como nuestro proyector está funcionando perfectamente. Acerco la imagen. No hay ningún pixel muerto. Ese barrido es normal por la frecuencia de actualización. De la pantalla del proyector. Pero ya veis que no se ve ningún puntito blanco. Ni ningún puntito negro. Bueno pues ya habéis visto todos los pasos de la reparación. Al final nuestro proyector ha quedado perfectamente reparado. No he encontrado por internet ningún vídeo. Que explicase detalladamente este proceso. Y por eso he hecho este vídeo. Espero que el vídeo os haya gustado. Si ha sido así darle a me gusta. Dejad vuestros comentarios. Y no os olvidéis suscribiros al canal. Y darle a la campanita. Para que Youtube os avise cuando subo nuevos vídeos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!